¿Qué es el Abuelo de la Hípica? Desde mi abuelo, mi papá, mi tío Gilberto y yo, todos hemos sido aficionados a la Hípica. Yo creo que el más apasionado era mi padre. Mi papá, en los tiempos en que mi abuelo era embajador en Chile, aprendió equitación y aprendió salto. Y estando en Panamá, se celebraron en el año 38 los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y mi papá fue el abanderado del equipo de equitación de Panamá, que lo formaban él, que era su abanderado. José Antonio Ramón Cantera, que en ese tiempo no estaba en la guardia porque había sido destituido. Como dueño he tenido la satisfacción de muchos caballos. O sea, yo gocé mucho al pensador Roy Young. Esos han sido caballos extraordinarios. Pero hubo un nacional que era hijo del primer caballo que yo tuve de carrera. Que se llamaba Rayo Lácer, el caballo. Y era muy bueno. Nunca ganó clásico, pero era un caballo muy consistente y ganó casi todas sus carreras. Yo creo que el mejor caballo que ha pasado por mis manos se llamaba El Auténtico. Ese era un caballo extraordinario. Era del señor Isaac Tahuachi. Y yo no he tenido nunca en mis manos un animal de esa calidad. Era un caballo extraordinario. Él no ha debido perder jamás una carrera aquí en Panamá. Bueno, voy porque voy, en mi consideración, es uno de los grandes nacionales que ha existido. Su campaña fue relativamente corta. Pero si tú te pones a ver lo que hizo voy porque voy, voy porque voy solamente perdió su debut. Y perdió a pescuezo. Lo montó el que lo estaba amanzando porque no se sabía en realidad el potencial de ese caballo. Y dijo, bueno, vamos a darle chance a este muchacho que lo ha estado amanzando. Y perdió a cabeza con un caballo de Pan Rodrigo. La siguiente vez que se enfrentó a ese caballo con Arango, le ganó por 10 cuerpos. La hípica es un deporte muy lindo que ayuda a mucha gente. Le da trabajo a gente que no tiene otra preparación más que esto. Tenemos tenido jinetes extraordinarios aquí. De aquí ha salido Manuel Icaza, Braulio Baeza, Víctor Tejada, Jacinto Vázquez. Montones que podemos ver. Alexis Solís. Ahora mismo está Ricardo Santana, Luis Saez. O sea, Luis Humberto Ramos. Y neta es extraordinario que salen de aquí. Gracias. 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 Gracias.